Hola, ¿qué tal? Soy Luis Villamana Mendoza, gerente de operaciones para Té y Té y Fruits. Somos una planta de procesos maquiladora de frutas. Procesamos pastas, cítricos, granada, colantado y arándano. Enviamos para todo el mundo, dependiendo de los requisitos de nuestros clientes. Podemos enviar a Rusia, a Estados Unidos, a Europa. Y tenemos como aliados estratégicos en lo que es envase de cartón a Carvinsa de hace tres años. Ellos nos ayudan con la parte de cajas y son de muy buena calidad. Nosotros contamos con ellos por su rápida respuesta hacia las soluciones y al abastecimiento. Y nos abastecen oportunamente. Y también por la cantidad de sus paques. Y nos abastecen oportunamente.